Karina, buenas tardes. Información en vivo desde Chiclayo. Un hecho peculiar ha causado un poco de furor aquí en la ciudad de Chiclayo, Karina, debido a que Perseguaycochea es un emolientero desde hace 15 años. Hace cinco meses llegó a la ciudad de Chiclayo y ¿por qué él lo sorprende? Precisamente por su gran parecido con el expresidente Pedro Castillo. El día de hoy él se caracterizó un poco más por un sombrero y también la banda presidencial. Vamos a escuchar las declaraciones de Perseguaycochea. Sí, eso ya ahora se hizo más viral. Todo el mundo te edita Pedro Castillo, Pedro Castillo, ya así. Y aún no vas a acostumbrarse poco a poco. Hoy estás mucho más caracterizado porque estás con tu sombrero, con la banda presidencial. ¡Exitosa! Eso, como le digo, se están llevando la premisa, ¿no? Es el primer día que me estoy poniendo. ¿Cuántos años te dedicas a vender emolientas? 15 años más o menos, así, seguido, seguido. Y aquí en Chiclayo, cinco meses. Yo vine por la educación de mis hijos. El primero está en la universidad para el cuarto ciclo. Y mi hija está preparándose en la academia. Y el último está en educación secundaria, el tercer grado. Con este negocio, uno desde las cuatro de la mañana se sacrifica hasta las diez de la mañana. Y la tarde de vuelta de seis a once de la noche. Uno se sacrifica así para el bien de la familia y de la casa, ¿no? Si bien es cierto, físicamente te pareces mucho al expresidente Castillo, pero ¿qué hace la diferencia quizás entre ustedes? En este caso es diferente porque uno se gana la vida trabajando honradamente. Porque legalmente, todos los presidentes, el Congreso, nos están decepcionados. A todo el país, a todas las personas de aquí, a todos nos están decepcionados. Nadie cree ahorita en la política. Hemos escuchado las declaraciones de Percy Boycochea. Él es natural del distrito de Bambamarca, región Cajamarca. Y como debemos reiterar, es un señor que ha llegado a la ciudad de Chiclayo hace cinco meses por motivos de estudio a sus hijos. Tiene tres hijos en edad universitaria y escolar, a los cuales, pues, dedicado a este negocio de molientes, es que viene sacando adelante a sus hijos y a su familia. Para éxitos informan hoy Libra Camonte.